Que tú no me quieres dejar de mí Que tú me quieres matar, que tú me quieres hacer sufrir En tu futuro no, tú no puedes conmigo Tú no puedes conmigo Diablo, ya tú no puedes conmigo Diablo, voy a rezar mi oración Diablo, que tendrás que marchar Diablo, conmigo no, conmigo no Diablo, estoy muy bien protegido Diablo, por el alma y la omega, el principio y el fin Diablo, para que te aprendas, para que te hagas Diablo, que con él no se puede Diablo, un consejo yo te doy Diablo, que por aquí no vuelvas Diablo, no revuélvete esa gota ya Diablo, y me verás con cara de enojado Diablo, ya tú no puedes conmigo Diablo, dale un poco contigo Y a otro lado Diablo, ahora me voy a gozar Diablo, ahora yo voy a reír Diablo, voy a rezar mi oración Diablo, ya tú no puedes conmigo Diablo, ahora yo voy a reír Diablo De una de las funciones de música africana con música española en el Habana Plus o un ritmo, en el que su nombre ha sido imposible para decir su significado Para ahora, yo diría que es una danza de la ciudad africana de la Habana Un género que canta la felicidad a la vida, un recorrido de un refrán y en nuestro caso, permita un ecstasis y ser lleno de frenesía Los pasos son libre, pero perfectos Para fantasizar con ellos dependiendo de la imaginación y la habilidad de la danza Joaquín Sabina dijo Danza es un sueño con los pies Y aquí, invitamos a un sueño con los pies Soy latino dancing Juan Juan Co 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 Juan Juan Co